Extraña la muerte de un niño de dos añitos, es investigada por la policía del Distrito 4. Su madre asegura que la noche anterior lo dejó dormido en su cama y no se explica el motivo de su fallecimiento. Sin embargo, el padrastro quien informó del deceso del menor desapareció en el lugar. La mañana... Los Ángeles, alemán de 23 años, como todas las noches, acostó a su pequeño. Pero fue en horas de la mañana que se percató que el niño estaba morado y ya sin signos vitales. Extrañamente vecinos aseguraron que el niño presentaba mordidas en sus manitos. El niño estaba de... El niño estaba morado, tieso y con la lengüita prensado con los dientes. Pero que durante la noche no escuchó que él lloraba o se que... No, no, no. No tenía ninguna enfermedad. No. La mujer alquilaba una habitación hace tres meses. Ella vivía con su pareja y un par de habitas de... ... Pero hasta ahí, pues no sabemos. Hasta que el señor en la mañana, eran las ocho de la mañana, cuando el señor nos llamó, Carmen, Carmen, entonces... Y el niño estaba tieso. Sí. Y tenía chan comido aquí. Y tenía chan comido aquí. Algún animal, me imagino que... Es que aquí hay ratas, andan ratas. Se me imagina. Estaba muerta. Sí. Estaba... Y yo estoy aquí. Tenía blanco. Te se hacía profundo, amor. Para hacerte franca. Uno hay que ser pobre, pero hay que ser aseada. La mujer fue trasladada al distrito cuatro de la policía. El señor con el que viven no es de él, el niño. Solo son las gemelitas, sí. El niño no lloraba. Y sí, las niñas lloraban, pero me imagino que era por... En el lugar, ellos trasladaron el cuerpo del menor para las respectivas investigaciones. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y la policía...